Música Amigos televidentes tengan ustedes muy buenos días empezamos ya viva mejor y el día de hoy le hemos traído un tema sumamente interesante que les va a interesar mucho más que nada a los hombres porque vamos a hablar acerca de todas las enfermedades que puede tener la próstata la próstata es una glándula que la tienen los hombres y que obviamente va a estar inmersa en el campo de la urología o sea está relacionada con la parte urinaria y con la parte reproductiva así es que vamos a hablar de todas esas enfermedades que afectan a la próstata tanto al hombre joven una prostatitis una inflamación siempre de la próstata por una infección como también el agrandamiento de la próstata que ya es una complicación de personas o de hombres de mayor edad así es que para eso contamos el día de hoy con un especialista al que hemos invitado precisamente para tratar sobre este tema y a quien presentaré luego antes de eso quiero recordarles que tenemos a disposición de ustedes para cualquier consulta nuestra fanpage de facebook arroba viva mejor tv y síganos por instagram ya que estamos empezando este programa el día de hoy y vamos a ver una nota que nos tiene preparada producción con este interesantísimo tema así es que ya venimos después de la nota esperen enfermedades de la próstata la próstata forma parte de los órganos reproductores del hombre tiene aproximadamente el tamaño de una nuez y rodea la uretra el tubo ubicado justo debajo de la vejiga a su vez es susceptible a varias enfermedades entre las más frecuentes que se desarrollan en la próstata se encuentran la prostatitis la hiperplasia benigna de próstata y el cáncer de próstata la prostatitis consiste en una inflamación de la próstata producida habitualmente por una infección bacteriana es muy frecuente y afecta casi a la mitad de los hombres en algún momento de su vida si no se trata de forma adecuada puede llegar a presentarse una prostatitis aguda o convertirse en una prostatitis crónica por otro lado la hiperplasia benigna de próstata o también conocida como hpv se produce debido a que la glándula la próstata tiende a crecer con la edad y a partir de los 40 o 45 años la próstata puede crecer rápidamente dando lugar a la hiperplasia benigna de próstata esta puede comprimir la uretra y es la responsable de la aparición de síntomas urinarios como problemas al orinar el cáncer de próstata se produce por un crecimiento maligno dentro de la próstata el cual es el tumor más frecuente del varón aunque debido a su crecimiento lento constituye la tercera causa de mortalidad por cáncer detrás de los de pulmón y digestivo los cambios celulares pueden empezar 10 o 20 años antes de que el tumor sea lo suficientemente grande para dar síntomas lo más recomendable es que todo hombre mayor de 45 años se realice una revisión anual a manos de un urólogo quien sería el especialista más adecuado para esta revisión completa muchísimas gracias producción excelente la nota que estábamos comentando con el doctor balares o quien es nuestro invitado el día de hoy acerca de que espectacular la nota y vamos a extender un poquito más de estos temas bien voy a presentar el doctor rodrigo balares o quien es médico urólogo graduado en la facultad de ciencias médicas de la universidad de guayaquil hizo su posgrado de urología en la universidad de guayaquil es miembro del staff del grupo hospitalario kennedy y ha hecho realizado cursos de actualización en argentina y en eeuu y tenemos ahí los teléfonos de contacto del doctor para cualquier persona que posteriormente este programa pues desea hacerle alguna consulta o contacto con el mismo doctor balares o muchísimas gracias por estar aquí en nuestro programa lo he perseguido para que nos acompañe aquí pero finalmente yo sé que usted es una persona sumamente ocupada pero le agradezco infinito por estar el día de hoy aquí con nosotros y hablando pues más que nada de este tema que nos han pedido nuestros televidentes porque la mayoría de los programas siempre se inclinan hacia los niños y hacia las mujeres y nos olvidamos un poquito de ustedes los varones así que hoy día les hemos dado gusto y los hemos traído usted doctor para que hablemos acerca de la próstata muchas gracias una vez más por estar acá muchas gracias por haberme invitado estamos a las órdenes vamos a tratar de ser lo más didácticos posible para que se beneficie la mayoría de nosotros si no no claro más que nada las personas que nos escuchan y que yo sé que están interesadísimas y que ya nos están viendo bien doctor balares o quiero hacerle una pregunta como su especialidad mismo lo dice la urología usted ve muchas enfermedades que están en inversos pues los riñones la uretra la vejiga y obviamente la próstata los otros órganos los tenemos hombres y mujeres pero la próstata solamente la tienen los hombres porque al principio dije pues que era una glándula que únicamente pues la tenían los hombres pero esta glándula como cualquier otra glándula puede enfermarse verdad entonces quiero que hagamos una secuencia cuando van a su consulta los hombres que con algún problema de la próstata yo me imagino que esos problemas esas enfermedades son diferentes dependiendo de la edad del paciente es así o me equivoco doctor sí muy buena introducción te cuento que a partir de los 45 años el hombre comienza a tener cambios en su próstata es decir comienza un crecimiento benigno que va a depender mucho de la condición innata de cada uno de nosotros en que se vaya desarrollando más o menos o vaya a darte más o menos síntomas entonces pero sí ya está demostrado que a partir de los 45 años esta próstata comienza a sufrir cambios agrandamientos benignos benignos o sea el agrandamiento va a ser benigno hay una norma que nosotros seguimos a lo mejor en nuestro diario vivir urológico en que las próstatas chiquitas son las malignas entonces el agrandamiento siempre prostático es benigno ok entonces cuando tenemos porque y aquí yo quiero intervenir un poquito doctor usted sabe que nosotros somos patólogos y a veces recibimos unas como dijo la nota la próstata no es más grande que una no es con cáscara o sea como un poquito más grande que una moneda de 50 centavos para que las personas que nos están viendo lo entiendan pero a veces hemos recibido pelotas bien digo próstata que parecen pelotas de indoor fútbol o sea grandes ya que pesan 500 gramos o sea una libra que se yo y a veces más porque ese crecimiento tan grande y ese paciente que llegó hasta experimentar tremendo crecimiento esos síntomas más que nada urinarios esos problemas de al orinar que este hombre debe haber tenido tienen que haber sido muy grandes sí efectivamente mira el crecimiento prostático va a depender es lento es lento y progresivo pero como todas estas enfermedades tienen sus excepciones y en algún momento esta de aquí comienza a crecer de una manera muy muy rápida muy desordenada y adquiere volúmenes impresionantes tú lo acabas de decir parece una pelota de tenis o una mandarina sí la más grande que hemos tenido ha sido como una pelota de indoor bueno eso puede haber sido un récord pero generalmente es como una mandarina algo pequeño una nuez ese es el tamaño normal algo pequeño pero si puede llegar a ser tan grande y obviamente ese paciente tiene que haber tenido muchos trastornos urinarios no tiene que haber podido orinar inclusive debe haber tenido una obstrucción a tal punto de tener una retención aguda de orina y probablemente hasta con mecanismos de desobstrucción es decir haber tenido mecánicos tiene que haberle puesto sonda alguna sonda para que siga drenando porque es imposible que con un tamaño así esté orinando normal normalmente no eso no se da diga me una cosa en la pregunta que le había hecho yo anteriormente un hombre joven vamos a suponer entre los 30 años hasta los 40 años yo me imagino que no acuden por un agrandamiento de la próstata ¿cuáles son los problemas por los que ellos acuden más a su consulta? sí urológicos bueno mire realmente este grupo de 30 a 40 años de personas o menores a 30 sus síntomas son inflamatorios irritativos ok más no obstructivos ya a mayor edad va a haber mayor trastornos obstructivos ok en ellos va a promover siempre los trastornos inflamatorios irritativos productos de infecciones que generalmente son producto de una enfermedad de transmisión sexual clamidias correcto bacterianas o sea otro tipo de bacterias que no sean las clamidias y este los síntomas irritativos propios de la prostatitis por la inflamación o por la infección ok entonces todos estos tipos de pacientes probablemente requieran siempre un tratamiento médico un tratamiento no quirúrgico no quirúrgico va el paciente con los síntomas porque qué pasa que a veces los hombres se o sea no quieren ir a la consulta y van prácticamente obligados por nosotras las esposas las madres las hermanas sí o no se ríe usted porque sabe que es así el hombre es medio descuidado entonces no va a la consulta si no es obligado porque lo primero que piensan ay no perdón que sea tan cruda me va a meter el dedo y después eso yo no quiero bueno sí o no es así sí o no realmente se ríe el doctor enseña sus dedos doctor porque lo primero que los hombres dicen quiero ver los dedos al doctor para ver qué pasa si es que voy o no voy realmente sí realmente ese es el día a día de nosotros sí pues es la única manera de poder hacer un buen diagnóstico pasamos mira lo bonito de nuestra especialidad digo bonito porque es el día a día el paciente llega muy angustiado llega muy tranquilo asustado si va solo bueno va menos pero imagínate cuando viene al lado la esposa entonces viene con más presión lógico y o sea que usted considera que es mejor que vaya solo bueno depende de cada uno depende claro la pareja como tal esa confianza que se tienen es bonito verlos los dos preocupados así es y en personas mayores imagínate con su con su pareja al lado es bonito a mí me gusta eso porque realmente veo esa unión familiar que está muy muy menos muy sólida claro entonces ellos pasan de esa angustia conversamos vemos todos los antecedentes porque dentro de esto dentro de nuestra especialidad los antecedentes patológicos son muy importantes porque uno tiene que ir metiéndose en la vida por decirlo de estos pacientes claro que sí de sus antecedentes como ha sido sus frecuencias qué es lo que ha estado pasando sus hábitos antecedentes patológicos quirúrgicos si ha sido operado de algo qué medicación está tomando entonces todo ese conjunto de datos que nos está dando el paciente en la historia clínica para nosotros es fundamental para nosotros poder guiarlo a su bienestar a su mejoría entonces ya cuando se entra más en confianza vienen las clásicas bromas de que tenemos que examinarlo o no te cuento una cosa dentro de la parte urológica realmente el examen físico es un arma para nosotros fundamental para decidir muchas cosas una de las más importantes es poder determinar si ese crecimiento prostático como tal está en vías de un posible cáncer o es está encaminado a algo malo y este examen este examen los va a permitir el tacto rectal el tacto rectal es el que nos va a nosotros a decir realmente si hay o no hay porque lo que ustedes sienten ahí es un endurecimiento de la próstata y ese endurecimiento característico de una enfermedad maligna porque cuando la próstata perdón que lo interrumpa se agranda simplemente y es algo benigno la próstata no es dura ¿verdad? y usted solo siente con el tacto rectal lo único que nos va a nosotros a poder dar esa diferencia es el tacto es el único que nos va a decir si eso es duro o no si hay un nódulo duro un nódulo friable o suave o es una calcificación y viene de la mano de los exámenes de laboratorio de las ecografías por supuesto entonces es todo un conjunto de datos que nosotros nos vamos a permitir decir bueno usted tiene la sospecha muy alta de un cáncer o tiene un cáncer o su crecimiento prostático es totalmente benigno ya o sea ya usted con el tacto rectal puede darle un pronóstico al paciente correcto por eso es la importancia de eso yo sé que esto en nuestro medio es algo que es un tabú es un tabú y muchos van muy temerosos a qué va a pasar es un examen más por supuesto nosotros deberíamos de tomarlo como un cuidado de nosotros mismos de nuestra salud así es porque y hacerlo y hacerlo no tanto como una rutina porque en realidad que no es una rutina pero sí una forma de vivir de que cada cierto tiempo el hombre debe ir haciendo conciencia de que tiene que irse a hacer el examen después de los 45 cada 5 años por ejemplo 50, 55, 60 aumenta la posibilidad de que tengas algo malo en esa próstata doctor y con esta idea porque lo que viene se pone cada vez más interesante nos vamos a ir a un corte porque después ya venimos ahora sí a atacarle directamente a eso que usted y yo queremos llegar que es qué hacer en caso de alguna cosa maligna o una cosa benigna con respecto a la próstata en la obra así que espérenos que ya volvemos con más de Viva Mejor Luego del Porte ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimas gracias estamos ya de regreso y vamos a empezar este nuevo bloque con unas preguntas sobre mitos y verdades acerca de las enfermedades de la próstata doctor Valareso quiero que me ayude resolviendo estos cuestionamientos que tenemos y el primer mito que tengo me dice a mayor actividad sexual hay más riesgo de contraer cáncer de próstata o yo más bien también diría o alguna otra enfermedad en la próstata se dicen que los hombres que son muy activos sexualmente entre comillas bandidos tienen a tiene tendencia a que la próstata les crezca más o les pueda dar cáncer ¿es verdad esto o no? Bueno sí frecuentemente este tipo de preguntas me la me la me la hacen siempre en la consulta así es es correcto te puedo decir una cosa la los bandidos como como dijiste tú ahorita en este momento el riesgo más propenso será el de las enfermedades de transmisión sexual esa es la que si va a tener un premio tarde o temprano por supuesto pero nada que ver con la próstata no realmente la actividad sexual partiendo de una primicia todo exceso es malo entonces la intimidad sexual en pareja va de acuerdo a la comunión que hay entre ellos o sea que es el exceso que no es el exceso pero en sí la actividad sexual no es el que te va a producir un gran andamiento nada tiene que ver la actividad sexual de un hombre para el crecimiento benigno o maligno de esta próstata no tiene ninguna relación directa realmente relación directa no pero si va a predisponer a enfermedades de transmisión sexual o infecciones infecciones el que tiene ese paréntesis de bandido por decirlo pero una actividad sexual normal con su pareja monógama no tiene por qué ser una causa de agrandamiento o sea no hay algún factor ahí que predisponga de pronto a un hombre a padecer más de estas enfermedades por estatitis por ejemplo las mujeres por tener una uretra corta estamos más propensas a tener infecciones urinarias en el hombre hay alguna causa por así decirlo orgánica o fisiológica que lo haga más propenso a algún tipo de problemas con la próstata mira es que el problema con la prostatitis realmente es un foco infeccioso entonces la inflamación está expensa de lo que la bacteria produce dentro del cuerpo dentro del tejido prostático y para que llegue allá se tiene que infectar esa próstata ¿cómo se infecta? bueno el foco infeccioso entra por la uretra hasta sembrarse en la próstata y este es el que va a dar los síntomas de una prostatitis pero y los síntomas son urinarios o sea ardor al orinar son irritativos inflamatorios en ese caso con mucha frecuencia dolor al orinar un dolor en el periné que siente y dice siento que me quema cuando orino y ya comienzan a aparecer síntomas más generalizados como fiebre escalofrío postración cansancio y dolor al tener actividad sexual entonces pasa a veces de un estado agudo a veces que no podemos corregir esto con un buen medicamento porque no le hemos hecho un tratamiento adecuado coge resistencia se puede pasar de un estado agudo a un estado crónico y realmente es un dolor de cabeza librarlo de esa infección en el tejido prostático al menos si ya es un hombre mayor es como que son más resistentes a este tipo de tratamiento médico tiene que ser más seguido y una cosa ahí también juega un papel preponderante el tratamiento que debe tener la pareja sexual o no tiene nada que ver debe ir de la mano porque siempre esto trae en el matrimonio problemas por decirlo entonces es aconsejable que la pareja se haga su control una rutina un cultivo de orina para dejarlos en claro de que ella está bien no es el problema y tratarlo realmente el foco es la prostatitis hay que tratarlo directamente perfecto doctor tengo un segundo mito que me dice la prostatitis siempre está acompañada de dolor durante la micción y las relaciones sexuales bueno algo de eso algo habíamos hablado ya efectivamente son parte de la sintomatología hay pacientes que no tienen confort el dolor el ardor y ya si comienza a ver los síntomas de fiebre escalofrío más generalizados mira incluso puede haber signos como presencia de sangre en el esperma ajá los exámenes de laboratorio son fundamentales aquí un espermatograma un cultivo de espermas es el que realmente nos va a marcar la diferencia la diferencia mira que nosotros antes teníamos una prueba para poder tomar valga la redundancia el esperma directo directo sin que haya masturbación o relación sexual entonces hablaban mucho del masaje prostático en el cual teníamos que masajear el tejido prostático y recoger la famosa muestra de tres vasos al inicio al medio y al final de eso realmente eso había pasado un poco de ya ha pasado a la historia porque tiene que haber sido bien molestoso no creo que nadie acepte en estos momentos que se le haga ese tipo de exámenes entonces un cultivo de esperma un cultivo de 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 orina nos van a dar bastantes ideas y más que todo la sintomatología que es lo que está presentando el paciente entonces uno ya comienza a conversar con él mira que en estos casos en hombres jóvenes no va al examen físico en ese momento porque si tú haces esta maniobra inflamamos más la próstata correcto y no lo va a soportar no ni tanto el paciente nunca más irá a la consulta claro si no le ha pegado un puñete antes de irse el dolor que tuvo entonces todas estas cosas son mitos que si tienen si tienen mucho deber los síntomas que tú manifestaste son propios de la prostatitis y el buen tratamiento médico enseguida ayuda ayuda el tratamiento médico aquí es importantísimo pero un tratamiento médico con un especialista hecho por un especialista no por un médico general y peor por un farmacéutico porque ahí es donde vienen después los problemas eso es lo malo que todavía seguimos viendo en bastante bastante número de veces uno es el el boticario que te te va receta te va que tome esto para la inflamación de la próstata ahora ya está medicamentos pero espérate un poco ya mejor regulado en estos tiempos porque las nuevas leyes claro si han beneficiado han beneficiado es correcto porque no te pueden primero no deberían de venderte sin recetas no deberían de venderte si no es prescrita por un foco calcutivo entonces en algo ha ayudado bastante pero tenemos lo otro las redes el uso del internet y estas medicinas de tipo homeopáticas que se yo en base a eso yo te quería hacer un comentario que venía pensando yo digo bueno si nosotros nos ponemos a hablar en una propaganda que si tienes la edad que si ya no puedes orinar que si tienes urgencia que si se te sale un poquito de la orina tú te vas a identificar con esos síntomas y vas a hacer uso de este tipo de medicamentos está bien es verdad hay muchos productos naturales que si tienen su beneficio pero realmente no están terminando con el foco que produce podrías pasar de un estado agudo que es el más fácil de tratar al crónico que es más difícil de tratar estamos tratando los síntomas más no la causa aquí lo importante es tratar la causa para eliminar los síntomas un alivio pasajero pero pasas de un estado agudo que es algo más fácil de tratarlo a uno crónico que es mucho más difícil es verdad tiene totalmente la razón entonces amigos televidentes eso pues obviamente hay que tener muy en cuenta no tomar medicamentos naturales si no son prescritos por un facultativo y un especialista un urólogo como lo es el doctor Valareso puesto que si no empeoramos el cuadro porque estamos opacando los síntomas pero la causa que producen esos síntomas no se están terminando no se están erradicando mira quiero hacerte un hincapié en algo claro ok vamos con los productos naturales que son muy buenos para procesos inflamatorios cuando no la causa de esa prostatitis no es bacteriana porque tenemos un gran episodio un gran capítulo de estas prostatitis en las cuales son las prostatitis a a bacteriana a bacteriana es decir que no se puede demostrar la presencia de una bacteria en el tejido prostático ok entonces tal vez en estos casos nosotros mismos podríamos decirle bueno puedes consumir este tipo de medicamentos y vas a sentir una mejoría porque no ha predominado el cuadro bacteriológico la bacteria siempre y cuando estemos seguros de que no sea un cuadro bacteriológico ahí te va a ir bien claro pero si el cuadro es 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 imposible hay que darle el tratamiento antibacteriano de ley porque si no entonces no estamos curando estamos nada más que apaciguando algo que no tiene nada que ver o sea no lo estamos curando este paciente tengo un tercer mito este Rodrigo que me dice las enfermedades de la próstata se previenen ingiriendo vitaminas y suplementos nada que ver muy poco muy poco pero yo si te podría decir que mejorando nuestro nuestro estatus de vida es decir cuidando nuestro peso corporal no ingiriendo conservantes y colorantes que incluso está demostrado que no solamente para el es malo para el tejido prostático sino para todo nuestro cuerpo tener una vida sana oxigenarnos tener hacer ejercicio o sea nuestro estatus de vida eso si te va a mejorar más que tomar vitaminas eso es lo que te va a mejorar tu condición física no tener la barriga de camionero que nosotros decimos podría decirlo así o aumentar de peso una vida sedentaria frituras malos hábitos malos hábitos alimenticios realmente mira que dentro del tejido prostático te podría decir que hay cuatro cosas que realmente molestan al tejido prostático que es el alcohol el tabaco el café y el ají mira que estos cuatro igual son irritantes son irritantes para todo nuestro cuerpo pero estos cuatro realmente son los que más molestan al tejido prostático entonces reviva alcohol cigarrillo café y ají café y ají hay que evitar esto pero si usted ya tiene problemas de la próstata y ya tiene sus añitos trate de evitar estos cuatro jinetes que son del apocalipsis pero para la próstata y mejorar su estatus mejorar su condición de vida mantener un peso adecuado una dinámica adecuada y comer sano muy sano muy sano y hacer ejercicio que es lo básico bien cuarto mito me dice el examen de la próstata es molestoso y doloroso habíamos medio hablado de eso yo por eso le decía enseñe sus dedos doctor para que la gente que vea porque lo primero dice ah no yo antes de ir al urologo tengo que ver si tiene dedos gordos o no porque de ahí depende el examen el examen físico el examen físico el paciente que lo requiere lo necesita porque nosotros tenemos esa duda diagnóstica de que ese agrandamiento de cuánto es ese agrandamiento o si vamos a o estamos pensando que hay algo malo en esa próstata y se convierte en un examen de rutina para el paciente encontrar una mejoría entonces si lo tenemos que hacer ya esta maniobra ya no es como antes porque vienen vienen todas las bromas y todo y al paciente no ya no se lo ponen en la posición clásica que antes uno lo ponía ya para poder hacer este examen ok que tal vez es muy cómoda para el médico hacerla pero es muy sumisa para el paciente para el paciente entonces desde eso hemos cambiado la posición del paciente ya es otra es una maniobra con mucha delicadeza muy sencilla no es violenta tiene que ser placentera cómoda y no debe generar dolor porque para nosotros es un síntoma si yo al examinar genero dolor quiere decir que ese tejido prostático está muy inflamado muy inflamado es más tenemos otro otro argumento cuando estamos en el examen sentimos la temperatura de esa próstata entonces uno dice bueno esta próstata está más caliente de lo normal signo inequívoco de que esa próstata está inflamada así es uno puede sentir el agrandamiento si es blanda si es lisa si es móvil si hay nodulitos si hay bolitas si hay enduraciones irregularidades si está fija todo eso uno lo puede hacer en menos de 30 segundos 40 segundos tal vez como macho como muy rápido como muy lento por decirlo pero no es que el examen dura no es muy breve es inmediato es algo rápido cuando uno entra y siente algo malo es inmediato eso es pero lo primerito y ahí se desata un sinnúmero de pasos que debemos seguir para confirmar lo que hemos tocado perfecto entonces si tú tocas algo malo ese paciente va camino directo a una biopsia de próstata entonces ya va sumando criterios para ir afrontando si es que es algo malo si es benigno y por agrandamiento siempre estos pacientes van a tener la alternativa medicamentosa el tratamiento médico y dejar para el final el tratamiento quirúrgico si fuese el caso exacto cuando ya el argumento farmacológico ha fracasado va al quirúrgico el quirúrgico perfecto tenemos una consulta en redes sociales Rodrigo y vamos a contestarla y dice lo siguiente buenos días doctores les consulto se dice que el tacto es el método más eficiente para revisar la próstata de eso hemos hablado precisamente y el doctor Valarezo lo ha dicho enfáticamente es la manera más todavía no tenemos a la mano algo que reemplace la información que nos da el hacer un buen tacto todo lo demás te ayuda que el examen en sangre si pero el PSA que es el que tenemos a la mano es un dato de laboratorio que nos sirve para monitorizar la enfermedad para monitorizar en el tiempo para diagnosticar cómo está esa próstata no para sentenciarlo por supuesto entonces la ecografía que nos da mucha información perfecta información nos da la ecografía tenemos más estudios la urodinamia la uroflujometría que son ya exámenes computarizados que nos van a poder a nosotros decir cuánta resistencia cuánta obstrucción tiene usted realiza todos esos exámenes en su consulta qué bueno entonces todos esos exámenes podemos llegar hasta antes de un tacto realmente no es que el paciente llegue a la consulta de una al tacto no es una serie de parámetros para poder decidir en qué nos va a beneficiar al paciente esta maniobra correcto porque a nosotros tiene que satisfacernos qué está pasando en esa próstata entonces ese es el paciente candidato a algo a qué paso es candidato pero si a mí me lo preguntan así tajantemente el tacto te da una información valiosa ok muy bien entonces ya hemos escuchado pues la opinión del especialista vamos a ver otra consulta más que tenemos en redes sociales y que nos dice lo siguiente buenos días tengo un problema cuando voy al baño a orinar lo hago normalmente pero cuando termino me subo el cierre tengo un goteo eso es por la próstata qué edad qué edad tiene así pues no sabemos porque lo están haciendo por redes pero debe ser debe ser alguien mayor supongo yo supongamos que es alguien mayor de 50 años eso eso ya son síntomas urinarios propios entonces ya tenemos ese residuo que queda en el caso de que sea una persona joven o una persona mayor son dos escenarios son dos escenarios a ver vamos a ver primero el del mayor el mayor si no me equivoco de que algo está pasando en esa próstata debe ser un agrandamiento ahora debemos saber si ese agrandamiento es benigno o maligno y si es un joven si es un joven una inflamación o una infección más es infeccioso infeccioso hay pacientes pacientes que no son circuncidados pueden guardar esmegma tienes un foco infeccioso ahí ese prepucio redundante se puede enfermar claro entonces puede provocar cierta cierta sensación y puede provocar este tipo de goteos miccional no enfermedades propias de la vejiga sería otro tema tratar o sea pero en todo caso cualquiera de estos en jóvenes más inflamatorios más infecciosos y que se puede curar con un tratamiento médico van a su consulta o a la consulta de cualquier especialista en urología y con un tratamiento médico una receta bien seguida se acaba el problema y en el caso de que sea una persona mayor un hombre mayor a 50 años entra al estadiaje de ver qué es lo que está pasando qué es lo que está pasando va muy bien con medicación este tipo de pacientes porque realmente no es o sea los síntomas urinarios son progresivos también entonces llega un momento en el que van a predominar otros síntomas además de ese goteo miccional el apuro de ir a orinar enseguida esa es la urgencia miccional en la noche ya no puedes dormir tranquilo porque hay que levantarse dos y tres veces a orinar viene la nocturia una dos veces tres veces hay pacientes que se levantan cuatro y cinco Dios mío y hacen de su vida eso como rutina no está bien y él lo deberíamos haber tratado desde cuando ya tenía una o dos veces y para evitar precisamente que duerma bien porque no es normal es una persona que va a amanecer y se va a sentir más cansado que cuando se acostó todo se irrita todo cambia se trasloca todo entonces síntomas y no equivoco y hay pacientes que lo hacen parte de su vida diaria Dios mío vamos a ver otra consulta en redes Rodrigo y la contestamos después de que nos vamos al corte así que vamos a ver por favor la consulta que nos dice doctor es verdad que si he tenido una vida sexual muy activa puedo ser propenso a sufrir de la próstata bien querido amigo o amiga que nos está haciendo esta consulta después del corte se la vamos a contestar así es que no se desprendan de su televisor porque ya volvemos con más de Viva Mejor luego del corte no se desprenda no se desprenda ni siquiera no se desprenda ni siquiera ni siquiera Ok, estamos aquí de regreso y vamos a leer una vez más esa consulta antes de irnos al corte que leímos para proceder a darle la respuesta. Y la pregunta dice lo siguiente, doctor, ¿es verdad que si he tenido una vida sexual muy activa, puedo ser propenso a sufrir de la próstata? Bien, ampliemos un poquito más eso porque ya lo habíamos dicho, pero igual refresquémoslo. Nada tiene que ver, habíamos dicho. Vas a tener problemas si hay un foco infeccioso. Entonces eso te va a generar muchos problemas en el futuro. O sea, tener una frecuencia sexual más activa es más propenso a que sufra de infecciones de transmisión sexual. Si no se tiene el cuidado. Exacto. Pero de ahí que te haga propenso a ser... A tener la próstata grande. A tener la próstata grande. Mira, realmente la próstata es algo genético en nosotros. Correcto. Dependerá de cada uno de nuestras familias, nuestro árbol genealógico, nuestros genes. Si te vas, si estás propenso a que sea una próstata grande, así hayas tenido mucha actividad sexual o poca actividad sexual, esa próstata ya estaba predestinada a crecer o no. Realmente. Así es. Es como la presencia del cáncer. Es igual. Si en tu familia hay antecedentes de cáncer de próstata. Hay antecedentes genéticos, sí, es correcto. Realmente uno tiene que estar en línea de cuidado porque puede tocarte la herencia. Correcto. Te puede tocar y vas a desarrollarlo. Pero aquí estamos nosotros para poder detectarlo a tiempo. ¿Qué tipos de exámenes o qué es lo que usted aconseja hacer? Vamos a suponer, tenemos a un hombre cuyo abuelo, cuyo padre o tíos han tenido cáncer de próstata y él obviamente quiere estar prevenido. ¿Qué es lo que usted le aconsejaría a ese paciente que haga? Bueno, en aras de su salud prostática, los controles deberían ser año a año después de los 45 años. Después de los 45. Entonces uno abre su ficha y tiene cómo comienza su salud prostática, cómo inicia, cómo está su próstata, cuál es su tamaño. Entonces aquí, por eso es muy importante, como hablábamos al principio, de una buena historia clínica en la cual nosotros vemos todos sus antecedentes, los tenemos registrados. Y va sumando los exámenes en el tiempo. Por ejemplo, el antígeno prostático. ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido evolucionando en su tiempo? Si en el año 2018 tenías tanto de antígeno prostático, menos de uno, y en el 2025 tienes el triple. Entonces, ¿qué pasó en este tiempo? Claro. Es malo cuando nosotros hacemos controles a tan largo tiempo. Pero si lo vienes siguiendo año a año, ya puedes ir notando cómo va el antígeno prostático evolucionando. ¿Cómo se va comportando eso? La ecografía, muy importante, cómo inicia, cómo están tus riñones, tus reteres, la vejiga, la próstata, estás dejando o no residuo urinario en esa vejiga, que es muy importante. Claro, porque el residuo urinario provoca infecciones urinarias. Más que eso, es la obstrucción, es el grado de obstrucción que provoca el residuo urinario. Si una vejiga no puede expulsar toda su orina y se está quedando un 10, 20, 30% de residuo urinario, el 30% que se está quedando, por decirlo en un paciente, es gran residuo urinario. Por supuesto. Ese residuo va a dañar esa vejiga. Se daña la vejiga, se dañan los riñones a continuación. Entonces, no puedes. Es una cadena ascendente, ¿no? No puedes dejar que esto pase en el tiempo. Entonces, si un paciente viene en el 2000 y ahora 2018 se viene a hacer una consulta, todos los parámetros están totalmente diferentes. Es un paciente nuevo. Pero el que se le va haciendo el chequeo, el seguimiento, obviamente tú puedes ir viendo los tratores. Y tomando precauciones. Exacto. Ahora, peor si este paciente tiene la condición de que en familia ha habido un antecedente. Este paciente es de mucho cuidado, de mucha vigilancia. O sea, pacientes masculinos con padres, abuelitos o tíos, cáncer de próstata o enfermedades de la próstata, deben de hacerse un seguimiento, tener un control urológico anual. ¿Verdad? De lo contrario sería el control. Si es que fuese un hombre que no tiene problemas ni tiene antecedentes genéticos, el control debería ser que después de los 45, cada dos años, cada cuatro años. Se abre la ficha y uno le dice, bueno, véngase al año o a los dos años porque todo está bien. O en caso de que haya algún tipo diferente de molestia. Es decir, doctor, oriné sangre. ¿Qué pasó? Uy, no, pues claro. Doctor, tengo un dolor, me arde al orinar, me salió un dolor acá. Las relaciones sexuales ya no son placenteras. Ya no son placenteras. Ya son síntomas de alarma. Ya son síntomas de alarma. Que hay que tomar pues inmediatamente cartas en el asunto, ¿no? Mira que eso es muy de uno, ¿no? Entonces a uno no le da mucha importancia o a veces por el mismo temor, las burlas que se pueden generar. Nos limitan, pero estamos atentando contra nuestra propia salud. Por su propia integridad y salud. Claro. Y es que no hay por qué tener miedo ni vergüenza a ir donde el médico porque por el contrario, somos las personas que los podemos ayudar. Se nos ha catalogado como que somos los segundos sacerdotes porque uno se va donde el sacerdote a confesarse sus pecados y donde los médicos vienen a confesarse sus dolencias, ¿verdad? Y en este caso, pues para darles una solución definitiva al problema, ¿no? ¿Es o no es así, Rodrigo? Ahora que tenemos que ser mucho más juiciosos en la información que podríamos transmitir. Incluso en las mismas seguros o las aseguradoras, manejar estrictamente los diagnósticos correctos. Porque a veces yo he tenido problemas con pacientes que han venido diagnosticados de una forma y realmente no se ajusta a su realidad. Entonces genera muchos inconvenientes. Inconvenientes. Manejar muy bien la información. Es correcto. Vamos a ver otra consulta que tenemos en redes sociales y que nos dice lo siguiente. Doctora, ¿la ropa interior de los hombres tiene que ver con la próstata? Claro, es que en alguna ocasión, y esa consulta nos la está haciendo una amiga, yo ya veo que viene de por ahí de una mujer preocupada de pronto, porque en alguna ocasión topamos aquí temas ginecológicos femeninos y las ginecólogas nos decían que la ropa interior tiene que ser de algodón precisamente para inventar las infecciones vaginales. ¿Qué opinas tú de esta pregunta? ¿Qué le podemos decir a esta persona que nos está consultando? Bueno, la ropa tiene que ser la cómoda, la adecuada. O sea, no tiene que apretarlo, o sea, el uso de jean, que no son de nuestra talla, por decirlo. O de calzoncillos de pronto. Esos apretados, qué sé yo. Mira que deberíamos utilizar calzoncillos tipo suspensorio, no los boxers. Al menos en las personas mayores no deberían usar los calzoncillos de los abuelitos que decíamos antes. Ya, claro. Esos son los más peligrosos. Esos que le dicen los calzoncillos de payasos. Esos son los más peligrosos para las personas mayores. Eso no es recomendable. Esos son los más peligrosos para las personas mayores. Entonces, algo que los ayuntos suspenden. Que los suspenden a los testículos, porque... Pero no tipo boxers. Para los pacientes mayores no son buenos. No son buenos, ok. Porque va a provocar cierto tipo de trauma escrutal. Y compresión. Y compresión. Entonces, es someterlo a una injuria por gusto. Más que todo, calzoncillos tipo suspensorio. Los que llaman, los pasas, puedo decir una marca. Ya, ok. Los calzoncillos tradicionales que se parecen a un calzón. Exactamente. O sea, esos son los más adecuados. Esos son los que debería usar una persona mayor. Un hombre mayor. El hombre más joven, pues bueno, puede usar los boxers, los hilos dentales. Porque los hombres también usan hilos dentales, ¿verdad? No sé. He visto. Pero, este, no tiene nada que ver. Bueno, pero en todo caso, pero, y el material tiene que ser de algodón, de poliéster. Eso no juega ningún papel acá. Tal vez con el aumento de la temperatura. Si tú, si tú lo ves, para la próstata no, pero en otro contexto, por ejemplo, pacientes con un varicocele, pacientes con... Ahí sí está contraindicado. Entonces, obviamente, no necesitamos más temperatura ahí. Por supuesto. Entonces, obviamente que sí. Vamos a... Pero en el caso de la próstata, realmente no le veo ninguna. No tiene nada que ver. Así es que está contestada esa pregunta. Y bueno, y con esta respuesta nos vamos a ir a un corte, porque ya venimos con nuestro cuarto bloque de las recomendaciones acerca de estas enfermedades de la próstata. Así que, espérenos que ya venimos luego del corte. ¡Gracias! 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 Listo, estamos de regreso. Sus médicos en casa. Quien viva mejor. Y estamos hablando acerca de las enfermedades de la próstata. Y bueno, ya con el doctor Valareso hemos tratado muchas de estas enfermedades. Nos han hecho muchas consultas en redes sociales, las cuales hemos respondido. Así es que ahora vamos a escuchar acerca de las recomendaciones que el doctor nos tiene pues para todas las enfermedades que hemos visto y para las personas que nos han estado consultando acerca de qué hacer en caso de presentar alguna de estas enfermedades. Rodrigo, entonces en definitiva y para concluir con todo lo que se ha dicho acá, ¿qué recomendaciones aparte de que mantener una buena dieta, como ya lo habíamos dicho, hacer ejercicio diario si se puede decir, bueno, ¿qué otras recomendaciones por la salud reproductiva y más que nada la salud prostática de los hombres, dependiendo de la edad de estos, por supuesto, nos aconsejaría usted? Sí, mira, hacer énfasis en los cuatro irritantes propios del árbol urinario, que era el alcohol, tabaco, café y ají, consumirlo con prudencia, todo exceso es malo. Es malo, correcto. Y conforme más años tengamos, mayor posibilidad de más trastornos. O sea, a medida que la edad avanza tenemos que ir consumiendo cada vez menos café, ni pensar en fumar, bueno, a pesar de que eso ya está prácticamente erradicado, ya pocas son las personas que fuman, ¿no? Porque precisamente como está prohibido hacerlo en lugares públicos, y me parece perfecto, ya por ejemplo, hay sitios que se consideran libre de humo, ¿verdad? Por decir, dentro de las aulas de clase está prohibido terminantemente fumar en los pasillos, inclusive hay sitios ya señalados específicos para fumar, de tal forma que se van limitando y de esa manera las personas dejan, están dejando de fumar. Qué bueno. Y bueno, sí, en realidad que ha sido bueno esas medidas que se han tomado. Entonces, a medida que la edad masculina avanza, pensar en dejar de tomar tanto café, de pronto si antes se tomaban tres tazas, bajar a una, la de la mañana, más nada. Obviamente, descartar el uso del cigarrillo, si se ingiere alcohol, que sea solo socialmente, porque tampoco le podemos decir no tome. No tome, claro. Si todo el exceso va a ser malo. Entonces, y estar muy atento al desarrollo de síntomas urinarios propios de la próstata. Ajá. ¿Cuáles son esos síntomas? Ya habíamos dicho que se levantaba mucho. Aumento de la frecuencia urinaria, comenzamos a ver que se levanta una, dos, tres veces a orinar en el día, que te apuran las ganas de orinar, es decir, que sientes la urgencia de ir al baño. Ajá. Y que tienes que empujar para orinar. El goteo postmiccional, el llegar a orinar y no poder evacuar, sino que tienes que esperar un momentito o hasta empujar para poder eliminar su orina. El chorro se entrecorta, ¿no? El chorro, el chorro. Se entrecorta, se entrecorta. Se hace más fino, se hace más fino, con menos fuerza, menos potencia. Ajá. Signos inequívocos de que algo está pasando en esa próstata. La nocturia en la noche, el presentar dos o tres veces, levantarse a orinar y la sensación de no poder evacuar totalmente la orina. Y los otros, los más raros, la retención urinaria, o sea, dentro de los síntomas ya la retención es lo más grave. Claro. El paciente tiene ganas de ir a orinar, tiene esa vajiga llena, pero no la puede evacuar. No puede, no puede. Porque está presionando a la uretra. Es decir, exactamente, el tejido prostático creció de tal manera que estranguló la uretra, no deja pasar la orina y habrá que usar algún mecanismo de derivación, es decir, colocar una sondita. Una sonda. Muy molestoso. Molestoso, claro. Llegar a ese síntoma. ¿Y qué pasa, por ejemplo? Hay que tener mucho cuidado ahora que está tantos festejos por el mundial. Ajá. Personas mayores se toman un traguito de más. Sí, sí, sí. Se tapan, no pueden orinar. Pero ese paciente ya tenía problemas urinarios. Por supuesto. Pero los hizo parte de su vida y nunca le dio importancia. Le dio importancia. Y le da importancia ahora cuando no puede orinar. Llegan a la emergencia, hay que colocarles una sondita y comienza la investigación. No, la investigación se debió haber comenzado antes. Entonces, es la recomendación, una de las conclusiones finales, tener una salud prostática, cuidar su salud prostática, que no llegue a ese extremo. Y es sencillo. Entonces, todos los protocolos o todos los exámenes que vamos a hacer nos van a permitir no llegar a ese extremo. A ese extremo. Simplemente con un tratamiento médico bien llevado y diagnosticado a tiempo. Así es. Nos evita llegar a esos extremos. Porque una vez que se fracasó con el tratamiento médico o llegamos tarde, la solución es quirúrgica. Por supuesto. Entonces, la solución es, bueno, tanto avanzada la tecnología, antes todo era abierto, ahora es mínimamente invasiva. Uno puede operar a través de la misma uretra, llegar al tejido prostático, sacar todo lo que obstruye, dejar el canal limpio para que se restablezca la micción normal. Ya se nos viene, como te contaba, ya se nos viene el robot acá en Guayaquil. Ay, qué bueno. En el grupo hospitalario Kennedy vamos a, en poco tiempo ya, contar con el robot. Pero ya esta será para cirugías como el cáncer. Ajá. Entonces, estaremos a la par de todos los centros urológicos del mundo. Ah, qué bueno. Eso es una buena noticia. Esperemos entonces en algún momento poder invitarlos para hablar acerca de ese tema. Claro. Como otro de los urológos. Claro. Que del grupo hospitalario Kennedy, pues que van a tener a la mano esta alta tecnología. Que está, pues, es una tecnología que a nivel mundial nos pone a la par. Exactamente. Eso es bueno. Eso es bueno, Rodrigo, porque de todas maneras habla de que aquí en el Ecuador se está haciendo medicina de verdad. Y que los médicos nos preocupamos en mantenernos siempre a la misma altura que en instituciones, pues, internacionales. Mira que nosotros tenemos, para poder operar próstata, láser, tenemos la vaporización, tenemos la clásica, la recesión transuretral y la cirugía abierta. Todas estas son alternativas cuando ya llegamos tarde. Ok. Tarde en el problema del paciente, que ya lo tenía, pero nunca lo pudo exteriorizar, nunca lo pudo. Por miedo y por temor, porque generalmente es por eso, porque les da miedo ir al urológrafo para que les hagan el tacto rectal y porque temor a que digan, ay no, si tengo cáncer no me quiero enterar. No, por el contrario. Ahora, no es lo mismo cuando llega un paciente a la consulta de 70 o 75 años. Claro. Comenzamos la conversación, estamos, ¿cuándo se investigó usted? ¿Cuándo se hizo un examen antes, doctor, primera vez? Uy, Dios mío. Entonces, tú entras en la posibilidad, Dios mío, así como dices tú, ¿tendrá un cáncer ahí o será solamente algo benigno? Entonces, dos aceras, ¿en cuál se va a ubicar? Solamente el resto de exámenes lo va a decir. Claro. El resto de exámenes y el momento en que ya se haga la recepción y todo el patólogo es el que determinará quién es lo que tiene, ¿no? Ese es el que sentenciamos siempre, somos nosotros y bueno, es que lo que pasa es que, claro, gracias a Dios, la mayoría de las veces es algo benigno, pero a veces también nos encontramos con sorpresas, ¿no? El urólogo pensaba que era simplemente un crecimiento benigno y el momento que hacen ya y nos mandan las virutas prostáticas, ¿no? Que han hecho por bien dos copicas, han sacado, bingo, en uno de los cuadrantes, un cáncer incipiente. Sí. ¿Y ahí qué hacen? Bueno, se viene el tratamiento para el cáncer, en qué etapa está y en qué... Claro. Pero debería, debería de ser pocos los pacientes que llegan a ese extremo, de que cuando uno saca no encuentra recién ahí. Sí. Nosotros deberíamos... Ya ustedes tienen la sospecha. La sospecha y a ese paciente antes le hemos hecho una biopsia y ahora sí, con biopsia negativa, porque tú entras a resecar un tejido benigno porque la biopsia o todos los exámenes te dicen eso, pero ese es el caso que tú dices, encontramos algo que no estaba... Algo que está incipiente. Que no estaba en nuestros planes. Entonces, bueno, pasa ese paciente a la otra orilla, al tratamiento de cáncer de próstata, que es totalmente diferente a lo que hemos estado conversando, porque hasta ahora todo ha sido benigno. Sí, bueno, pero en todo caso se puede evitar llegar a eso si el hombre se concientizara y fuese a los controles urológicos a partir de los 45 años. 45 en adelante. Ok. Y, pues bueno, eso lo dejamos como ya una conclusión. Señores que nos están viendo, que nos están escuchando, señoras, lleven a sus esposos, a sus hijos, a sus hermanos a la consulta urológica a partir de los 45 años. Si no tiene ningún problema, cada 5 años, ¿no, Rodrigo? Y si los tiene, cada año. Exactamente. Quizás menos. El peor, el grupo de riesgo son aquellos que tienen el antecedente. El antecedente de cáncer de próstata. Bueno, nos tenemos que ir, doctor. Mil gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y, queridos amigos, gracias por su sintonía. Y hemos estado los doctores médicos en su casa, como siempre, visitándolos y dándoles los consejos para que ustedes puedan aplicarlos en su familia. Muchas gracias por su sintonía. Soy la doctora Gilda Moncayo y nos vemos en una próxima oportunidad, aquí en Viva Mejor. Hasta mañana. Viva Mejor. Viva Mejor.